Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados servidores de Galaldo de Chiapas. Son exactamente las 2.45 del día y hace unos instantes, acá justo en la entrada principal a la central de Abastos, acaban de asesinar a una persona, al parecer por disparos por arma de fuego. Como algunos curiosos manifiestan de que escucharon estruidosos sonidos, lo que derivó tal vez de una agresión directa. No sabemos si fue un ajuste de cuentas, fue un robo o simplemente iban por la persona. Hasta el momento desconocemos los datos personales de esta, por lo que aún averiguamos sobre lo ocurrido. Para más información visiten nuestras redes sociales. Para ustedes se informó Ulises López.